Sin duda que seguramente ya se ha dado cuenta que el horario de las multitiendas y tiendas ubicadas en Osorno y también en otras zonas del territorio nacional se han extendido. Bueno, habrán fiscalizaciones especiales que hará la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo con el objeto que se cumplan las normas laborales en esta materia. La Secretaría Regional Ministerial del Trabajo, Andrea Romanich, explicó que el comercio establecido previo a la Navidad estará obligado a cumplir con la normativa en cuanto a la extensión horaria, situación que la autoridad fiscalizará. Esta normativa especial señala que el comercio puede realizar un máximo de dos horas extras por día, 15 días antes a la noche de Navidad. Respecto al horario de atención al público antes del 25 de diciembre y el 1 de enero, que son feriados irrenunciables, las tiendas deberán cerrar sus puertas a las 20 horas. En especial se refiere a las horas extras que pueden trabajar, hasta en dos horas extras que deben ser pagadas como horas extraordinarias. El 24 de diciembre y el día 31 de diciembre, esto es previo al feriado irrenunciable, deben cerrar el comercio y no haber ningún trabajador dependiente del comercio a contar de las 20 horas. Por ello, es que la inspección del trabajo será quien realice y vele por el cumplimiento de esta normativa, además de entregar folletos explicativos respecto de los derechos del trabajador. Las denuncias podrán realizarse al 600, 454 mil, donde los trabajadores tendrán orientaciones por parte de este organismo fiscalizador, según indicó Rosmanich. Se va a hacer por parte de la inspección del trabajo una fiscalización especial para el cumplimiento de esta normativa. Primero, difundiendo esta normativa para que todos los empleadores tengan conocimiento y además el que se esté cumpliendo con esta normativa a través de la revisión de los registros de asistencia y entrevista. La autoridad puntualizó que las multas para quienes no cumplan esta normativa especial, tanto en la extensión del número de horas extras como en el límite del horario en la jornada laboral, será desde las 10 hasta las 60 UTM, dependiendo de la gravedad de la falta.